Las medidas de distanciamiento social de cara a la pandemia de coronavirus comenzarán a relajarse en Hong Kong con la apertura de ciertos negocios bajo condiciones de seguridad y la posibilidad de que grupos de ocho personas se reúnan en zonas públicas. Carrie Lam, jefa del Ejecutivo de Hong Kong, explicó que las nuevas consideraciones entrarán en vigor este viernes 8 de mayo, luego de que las actuales indicaciones expiren. Cines, salones de belleza, centros de juego, espacios de entretenimiento público y gimnasios podrán reactivar sus actividades bajo precauciones extremas, como mediciones de temperatura, empleo de mascarillas especializadas y restricciones en la cantidad de clientes. Espacios para karaoke, centros nocturnos y salones de fiesta permanecerán cerrados. Por otro lado, las escuelas retomarán sus actividades académicas de forma escalonada a partir del 27 de mayo. Asimismo, el gobierno se comprometió a distribuir de manera gratuita mascarillas reutilizables desarrolladas a nivel local para asegurar su uso entre todos los residentes de Hong Kong. ¡Gracias!